Exposición de microemprendimientos en el colegio privado John Kennedy. Buen día, muchísimas gracias nuevamente por estar acá presente en esta jornada de microemprendimientos que va a mostrar el trabajo árduo que llevan a cabo los alumnos, tanto en el nivel primario, en el nivel secundario y la modalidad de adolescentes y jóvenes de adultos. ¿Cómo se han elegido los temas? Bueno, los temas son elegidos, por supuesto, asesorados por los docentes, pero principalmente siempre partiendo de las ideas que tienen los alumnos. ¿Objetivos? Bueno, esta feria de microemprendimientos a lo largo de esta jornada vamos a poder observar el trabajo que han realizado los alumnos a lo largo del año. El sexto A, el sexto año B y el tercer año de la modalidad de adultos van a ser evaluados por seis jurados y los demás stands también van a hacerse acreedores a lo largo de la jornada de las distinciones de mejor carpeta de trabajo, mejor producto, mejor stand y atención al cliente. ¿Quiere decir que se trabajó mucho para poder lograr esto? Por supuesto, sí, esto es un trabajo que se realiza al cabo de todo el año y también aparte del departamento, no es cierto, de economía y gestión de las organizaciones, también trabaja todo el equipo docente. Microemprendimientos, perdón, por un lado, y también un poco de arte, música, cultura, por otro. Por supuesto, como ya es característica del colegio y lo más importante es que ese arte y esa artística está presente en los alumnos, en los propios alumnos del Colegio John Kennedy. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ustedes.